¡Opa, po, 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 po! ¡Goku! ¡Fuerza! ¡Superman! Quien del chile a dispondrá a mitad Con su trama complicada y su animación fatal Que rap se japon, cual bomba caerán Este es un trabajo para un grande ¡Superman! Mas a morir con el grill Si yo si me como mis verduras Respan salones antes porque esconden esas miniaturas Tú no estás a mi altura, no entras en mi liga Es justicia servida a mi rique en tu chica ¡Fresco! ¡M.S.T.T.C! Si no plato soy un freezer para tu especie Eres ineptumbigo y seco Vives odiador, tonto Venda Metropolis, te sacaré la cacarota ¡Cuántas veces más van a reescribir mi historieta! ¡Poderes aburrentes de los putos cuarenta! Vencerme con láser maniaco Ya soy super saiyajin, tú eres supermanco Te falta más color y tu fuerza al sol te da Tienes cerca un gran ratón Voy a buscar a Ken Chana Tus pelis y el tiempo en la habitación es peor Esas piedras verdes te hacen sentir el verdadero terror Aprende a usar cajón bajo el pantalón Tu Isao informa que eres supermandido ¡Ja, ja! Tu rapes veo que tus peleitas Un golpe y más que ocho mil veces grita Hoy te resangrarás cual Roche oliendo tangas ¡Deseta gente! ¡Dragón bolas, tú! ¡Traga! No intentes entrenarme como arte de acero Unemos sin poder este pateo ultra cero Hay una manera en que todo esto acabará Esta vez superman no mata lo que salvarás Unle2 Gracias por ver el video.